No hubo pretexto este fin de semana para salir a disfrutar a tope de la ciudad, porque más que calles, en Torremolinos, lo que sí hubo fueron rutas para dejarse llevar por el estómago y por las mil sensaciones que nos deja la música. Primera parada, quizás, para empezar la noche, la quinta ruta de la tapa, que arrancaba este fin de semana con más de 70 especialidades en los distintos establecimientos hosteleros de la ciudad. Tapa y bebida para saltar de bar en bar con propuestas culinarias e imaginativas. Pues ofrecemos un colchín y relleno de nueces roquefort, que está muy bueno en salsita, casero, y la verdad que está muy rica y está trabajando bien. Estamos ofreciendo una tapita de salmón en salsa al vino blanco con pimienta rosa, acompañado de arroz negro. Esta idea nace de un poco fusión de cocina centro-europea y del norte con cocina española. Esta receta de salmón es una receta de, digamos, de Alemania, Polonia, del norte de Europa. Nosotros tenemos un huevo roto trufado. Esto consiste en una yema de huevo pasteurizada, jamón ibérico, ataquitos, después iría tartufata, no sé, para el que no lo conozca es una crema de trufa negra y una espuma de patata, sin más. Agradecerle mucho a la ruta de la tapa, que le debemos mucho, porque cuando abrimos aquí, a los cuatro meses, gracias a la ruta de la tapa, nos conoció mucha gente y bueno, aquí estamos. Sí, hombre, el ayuntamiento siempre procura de ayudarnos en todo lo que puedan y la verdad que cada año tiene más repercusión, por lo menos yo aquí lo noto. Pues nada, nosotros este año nos hemos decantado por una mezcla de culturas. Hemos hecho un timbal, se llama timbal de pollo andalusí. Consiste en lo que es la semola abajo del cucú y hemos hecho un sofrito con cebolla, las pasas malagueñas, vino malaga dulce y nada, hemos fusionado con las especias halal, mezcla de cultura. Y ya con el estómago lleno, qué mejor que irse de bares a tomar algo mientras se escucha música en directo. Este ha sido el primer fin de semana, el que viene, habrá más, de la segunda ruta del rock. Treinta grupos ofrecen en esta edición buenos decibelios de música. Desde los 15 años en los bares de conciertos, pues ve a los que te gustan, la música que te gusta, música que ya no dejan hacer los bares prácticamente. No hay discotecas, o sea, las discotecas no se hacen música de esas. Y en los bares, pues, se puede aprovechar ese momento. Porque es la forma de vivirla, es la única manera. Estadios grandes no, ahí en lo alto. Hombre, porque así disfrutamos mientras por lo menos no bemos una cervecita al aire libre. Ah, me gusta porque me gusta mucho la música. Y entonces me gusta sentir la emoción de los directos, de la canción en vivo. Lo siente mucho más. Pues no sé, porque hace un poquito más amena la cena, ¿no? Es divertido que haya cosas nuevas en Torremorino. Música ¡Gracias en Málaga!